Eeeh Y hoy se nos viene un partido contra Chelsea Se nos viene un partido contra el Arsenal Se nos viene otro contra el United Otra vez, en este caso En la Copa, en la FA Cup Y un partido que va a ser complicado, eh De nuevo jugamos fuera de casa contra ellos Y veremos que conseguimos Y también tenemos Champions Champions contra el Milan Eeeh Sí, Champions contra el Milan Que tenemos ahí la ida Y aquí tenemos la vuelta La vuelta nos toca jugarla fuera Veremos a ver que conseguimos Pero yo creo que podemos pasar la eliminatoria contra el Milan, eh La Champions, evidentemente A ver, es muy complicada, ¿no? Pero bueno Podemos ir luchando, ¿no? ¿Han actualizado las fotos? Sí, han actualizado las fotos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Han actualizado las fotos Vale, pues Pues ya lo estáis viendo, ¿no? No tengo más que decir Han actualizado las fotos Y, bueno, pues No está mal No está mal, ¿no? Vale Bueno, han cambiado algunas Sí, yo diría que han cambiado las de los jugadores Del Liverpool, ¿no? Sobre todo En fin Eeeh Asensio, por ejemplo Veis que es el Madrid No lo han cambiado Kepa tampoco lo han cambiado De Gea, pues Sí, a De Gea se lo han cambiado Bueno, han cambiado algunos jugadores ¿Vale? Eeeh Vamos a hacer el once, ¿vale? Para este partido Partido importantísimo Partido Muy importante Partido en el que nos jugamos mucho Y partido que Tenemos que ganar Sí o sí, tío Tenemos la obligación De ganar este partido Casi Van a jugar los mejores Que tenemos, ¿vale? Va a jugar Chamberlain en el mediocampo ¿Vale? Es algo que no No hemos visto mucho Pero bueno Creo que puede hacerlo bien Incluso Samedov Samedov para el medio Samedov para el medio Es que pierde mucho Sabéis que sigue desatando potencial Pero bueno Veis que está cansado Además es un partido Muy tocho Contra el Chelsea Así que vamos a Dejarlo descansar un poco Va a entrar Mendy Aquí en el lateral Al izquierdo Y yo creo que no vamos a tocar Nada más Se queda fuera Salah De hecho puede jugar Salah Puede jugar Salah Y que se quede fuera Firmino Vale, pues juega Salah Mane va a jugar del delantero Firmino se va a quedar fuera En este partido Ya tendrá oportunidad de jugar En otro momento No sé qué deciros Ya está 90 de espíritu de equipo Un equipo bastante tocho El que llevamos El Chelsea también Evidentemente Y vamos allá Jugamos en casa Jugamos en Anfield Y vamos a ver Si ganamos a un Big Six No ganamos, tío Es que no hay manera No hay manera de ganar a un Big Six De verdad, tío Empatamos Y si el 7 ha ganado Se pone líder El City gana Al Arsenal Efectivamente Se pone líder El City gana Al Arsenal Y se pone líder O sea, me lo ha subido bastante Para haber sido suplente Coutinho El Bisonte Madre mía El tema Montes Es un espectáculo El tema Montes Es un espectáculo De verdad Pues muy bien Después de empatar Contra United Y de empatar Contra Chelsea Jugamos contra Arsenal ¿Qué va a pasar? Pues no sé Podríamos repetir Otro empatado Y seguimos con el cachondeo No sé ¿Qué le apetece al juego? No sé No se lo puedo preguntar Pero lo vamos a ver ahora En poco tiempo Va a entrar Mati Va a entrar Tete también ¿Cuánto tiene Mané aquí De media punta? 81 Vamos a poner a Mané De media punta Y va a jugar Firmino Vale Vamos a probar Otra formación Vamos a probar Otra formación Asensio estoy viendo Que está ahí un poco Un poco flojo ¿No? Está un poco flojo Asensio Podría jugar Firmino En el medio Podría jugar Firmino En el medio Y Solanke Como referencia arriba Solanke Como referencia No sé cómo lo veis Pero a mí Solanke Es un jugador Que me encanta Cuando lo vemos En modo entrenador Es un jugador Que me encanta Y queremos Quiero darle la oportunidad Jugamos contra el Arsenal Con Alexis Con Ozil Con James Que yo invito a mí Que hace ahí James Pero bueno Está ahí ¿No? Y también con Diego Alves En la portería No lo sé Tiene un equipo Bastante raro El Arsenal Y vamos allá Tío Partido contra el Arsenal Otro del Big Six Y otro al que no sé Si vamos a ganar Llevamos dos empates A dos Y este Toma Este para casa Toma Y venga Fiesta Ala Venga ¿Dónde vas? Tío ¿Dónde vas? El Arsenal Metiéndome cuatro Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío Que el Arsenal Está quinto ¿Dónde vas? Con el Arsenal Quinto Tío ¿Dónde vas? Me gana el Arsenal Me gana el Arsenal Y ya hemos fallado Contra todo el Big Six Creo ¿No? Llevamos ya cuatro empates Y cuatro derrotas Todas han seguido Contra el Big Six Quedan dos partidos aún Quedan dos partidos aún Porque Joder Son cinco Si son seis equipos Me tengo que enfrentar A cinco de ellos Dos veces Son diez Pues nada No hemos ganado Ningún equipo del Big Six Si no me equivoco aún Y no sé si lo vamos a hacer En algún momento Derrota bastante dura Derrota bastante dura Contra el Arsenal Y bastante inesperada Después de empatar Con el United y el Chelsea No esperaba para nada Perder contra el Arsenal No me jodas Es que eso no se lo esperaba nadie Pero bueno Hemos empatado Eso es lo que hay Va a jugar Henderson Va a jugar Henderson Va a jugar Marco Va a jugar Mercosensio Sí, ¿por qué no? Va a jugar Bueno, no sé quién va a jugar No lo sé ¿Dónde está Salah? Salah está ahí Que no está No le apetece mucho jugar Por lo que veo Vamos a poner a Mane aquí Va a jugar Chamberlain en el medio Venga, con un equipo ofensivo Vamos con un equipo ofensivo Porque tenemos que ganar al United Si queremos pasar a la siguiente ronda Ahí está ahí viendo el once de United Más o menos No... No sé qué No sé qué vamos a conseguir aquí Vamos a poner a Boateng Y... Pongo a Boateng Y no toco nada más Pongo a Boateng No tocamos nada más Vamos contra el United Evidentemente no voy a pasar En modo entrenador Ninguno de estos partidos Tan importantes Quizás el siguiente de Southampton Sí, no lo sé Lo veremos ahora Continuo máximo goleador del equipo Y a tres de Lukaku Que es el Pichichi Y Lukaku al que nos enfrentamos ahora Vamos allá Copa FA Cup Y ganamos al United Vamos a ganar a un equipo del Big Six En la Copa, tío No les hemos ganado ni un partido de liga Y le vamos a ganar en la Copa Mira, pues No me parece ni tan mal El Leicester se carga Se carga al Chelsea Cosa que me parece perfecta Porque si me cargo al Leicester Se me toca, ¿no? Evidentemente Y me lo cargo Llego a la final Y después tenemos que el Tottenham Se carga al Arsenal Y el City al West Ham Bueno, eso Eso era Era de esperar Y nuestro rival Efectivamente Es el Leicester Vale, pues Jugaremos la Semifinal contra el Leicester Y puede que entremos Que lleguemos a la final de Copa Oye, pues no me lo esperaba esto Pero vaya Llegar a la final de Copa Es una cosa Y otra cosa es ganarla Pero oye Irnos con un título De esta serie Sería Sería bastante bueno Sería bastante bueno Irnos con un título De esta serie Y es algo que podemos conseguir Oye Eliminar al Leicester No es ninguna locura Yo creo que podemos ganarles Veremos si lo conseguimos Partido contra el Southampton Y después el Milán Vamos en modo entrenador ¿Vale? Vamos a hacer notaciones Y vamos a dejar Descansar a jugadores importantes Para el siguiente partido Que el siguiente partido es Muy importante Es muy importante Porque jugamos La ida en casa Tío La ida en casa Importante no encajar goles Importantes muchas cosas Importantes muchas cosas En ese partido Veis que el 11 está perfecto Están todos bien de forma La verdad es que Podríamos jugar así Ya está, tío Vamos a Poner a Sametoba aquí Va a jugar a salada Vamos a poner a salada De delantero ¿Vale? Coutinho Asensio Tienen que crear la magia Los veo necesarios Ahí Y después Es que realmente Este es el 11 Casi titular Y no tenemos Un espíritu de equipo Demasiado bueno No, lo estáis viendo Vamos a ir así Vamos a ir así No he hecho muchas rotaciones Tío, pero El equipo está bien El equipo está bien de forma Está al máximo de forma Y veis que no tiene Y veis que no tiene Buen espíritu de equipo Tío, 89 es Es bajo, ¿no? El 99 es el máximo, tío Deberían tener Por lo menos 95, tío Con cualquier jugador Que ponga Pero no es así No es así Si yo esta Liga Master La hiciese por mi cuenta Evidentemente Iría mucho más partidos En modo entrenador Y subiría el espíritu de equipo A tope, ¿no? Ya cuando lo tuviese a tope Pues sí que saltaría partidos Pero claro Es algo que no he querido hacer aquí Porque quizá para Para YouTube, ¿no? Para el formato de vídeo De serie que Que hacemos aquí Pues Igual se hace muy pesado ¿No? Ir a todos los partidos En modo entrenador No lo sé No lo sé, la verdad No lo sé Bueno, ya nos vamos a quedar así Porque ya a esta serie Le queda poco Muy poco De hecho estamos en Febrero Vamos a entrar ya En marzo Quedarán dos episodios De esta serie Quedarán dos episodios De esta temporada Y de la serie Porque no va a haber Una tercera temporada A no ser Tiene que ocurrir Alguna Tiene que ocurrir Algo Espectacular Para que Para que haya Una tercera temporada No tiene pinta De que vaya a verla Y bueno Ya veremos Ya veremos En fin Khan está dentro del área Y no consigue nada Minuto 27 ya No marcamos No marcamos Ni tiramos Ni marcamos Ni tiramos Ni hacemos nada Asensio Que pierde el balón ahí No sigamos ahí Matip roba Samedou Khan ahora Salah Samedou Salah Henderson de nuevo Coutinho Salah otra vez Madre mía Salah están todas Están todas Pero no No tiran para adelante No tiran Directamente Salah nos la ponía ahí No remata nadie Última jugada De la primera parte Y 0-0 Pero 0-0 Sin tirar ni una sola vez 56 de posesión Que tampoco es Algo Brutal Y Estamos aquí Que parece que Que vamos a empatar Con el Southanto Venga Vamos ahí Salah Roba El balón Samedou Con Asensio Y Asensio Que no falla Vale Ya está Tío Jugada rápida Robo de balón rápido Ahí en Con la presión Y gol Y gol Y eso es lo que teníamos que hacer Tío Eso es lo que teníamos que hacer Y no lo hemos hecho antes ¿Qué hemos hecho aquí? Se me ha ido la imagen de la tele Vosotros en el vídeo No habréis visto nada Pero a mí se me ha ido la imagen de la tele Vale Ya ha vuelto Ya ha vuelto Y estamos en el minuto 60 y pico ya El balón demasiado largo para Can Y ojo que ahora la tiene Salah Con Asensio Coutinho Coutinho La pone para Salah Gol de Mohamed Salah Y marcamos el segundo Vale Ya con un 2-0 Ya Vamos Vamos un poco más confiados De cara Al partido de Champions Cuidado Y para bien DGA Queda todavía Quedan todavía 15 minutos Podemos marcar otro gol más Salah Disparo Ostia pensaba que había sido gol Pensaba que había sido gol Podría hacer algún cambio Quizá tarde ya Quizá un poco tarde ya Pero bueno Vamos a ver Qué puedo hacer Vamos a quitar a Asensio Que juegue Chamberlain aquí en el medio Quiero ver a Chamberlain jugando en el medio Solán que va a entrar por Samedo Firmino Firmino que entre en el medio también Quiero ver a Firmino y a Chamberlain en el medio Voy a poner a Firmino por la izquierda Porque Chamberlain Sé que se maneja mejor Por la derecha Salah se había quedado ahí solo Y ha marcado el segundo gol En su cuenta particular El tercero Del equipo Y seguimos ahora Con Solán que Con Coutinho Coutinho Buscaba ahí el gol No lo ha conseguido Y Sale su barro Fuera Vale Pues perfecto Firmino con Solán que Solán que Chamberlain Firmino de nuevo Abre para Salah Salah que no va a llegar Y eso Usando que toca yo con tranquilidad Sabiendo Sabiendo que ha perdido 3-0 acaba el partido 3-0 como digo Doble T de Salah Gol de Marco Asensio En una segunda parte muy buena Nada que ver con la primera Vale pues Bien Bien Buen resultado Buen resultado Y Sobre todo Buen resultado Y Un resultado importante Para la moral del equipo De cara A lo que se viene ahora La Champions El Arsenal ha ganado El Chelsea también El City ¿Qué? El City pierde 2-4 Y el United empata Con el Crystal Palace Ojo No recupero el liderato Porque claro El City me ha pasado Pero es que después He perdido con el Arsenal Y me ha metido 3 puntos más Está a 1 ¿Vale? Está a 1 el City ¿Vale? Está cerca Está cerca Y si no me equivoco Solo me quedan 2 partidos Contra el Big Six Quedan 10 partidos de Liga Quedan 10 partidos de Liga En 10 partidos de Liga Nos jugamos todo Voy a pasar esto Porque si no salta el copy Y tenemos aquí Vamos a ver Salah es el jugador del partido Muy bien Perfecto Pero ahora lo que me importa Es la Champions El Milan Milán al que estamos viendo ya ahí Vale Vamos a poner Vamos a hacer el 11 Salah está un poco cansado Tío Hostia Yo pensaba que iba a llegar bien de forma Pero Vemos que está un poco Está un poco tocado Vale Vamos a salir ofensivos Vamos a salir ofensivos Vamos a salir con Coutinho Y Asensio en el medio Me parece correcto Me parece correcto Vamos a salir ofensivos Tío Sí Me parece muy bien Pondría a Skazibar Pero Henderson está muy motivado Que juegue Henderson Quiero a jugadores Que estén motivados para este partido Tete también lo está Por delante de Klein va a jugar Pues sí 92 Espíritu de Guipo Lo hemos subido antes Hemos subido algo Con respecto a lo que teníamos antes Y nada Este es el mejor 11 Prácticamente que podemos hacer Este es el mejor 11 Que podemos hacer Realmente Es que Es que no podemos hacer Nada mejor Hombre Podríamos poner a Asensio A Coutinho aquí atrás Pero eso Sería una tontería ¿No? Es uno de los mejores 11 Que podemos hacer Si no el mejor Y nos enfrentamos al Arsenal Vemos que En valoraciones y tal Al Arsenal Le he dicho Al Milan Nos enfrentamos Se me ha ido En valoraciones y tal Estáis viendo que Estamos por encima Estamos por encima Realmente ¿No? Yo creo que podemos ganar Tío Yo confío en que podemos ganar Al Milan Y lo vamos a hacer Saltamos partido Ganamos 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 3 a 0 Joder Sí Sí joder 3 a 0 Sí Buen resultado Tío Buen resultado Vale Bien Ahí vemos El resto de resultados Shakhtar ha ganado La Juve El City ha ganado Al Atlético Pero el City fuera El Barça gana El Ajax El Mónaco Pierde contra Chelsea El Salke pierde Con el Bayern No está bien hecho esto Si el Salke No puede tocar Contra el Bayern Bueno Como Yo supongo Que es por el problema Este que hay con la Bundesliga Que la Bundesliga No es oficial Ni nada Ni habrá habido algún problema Con el sorteo Bueno La Roma ha ganado 4-2 al Madrid Y el United 2-0 Al Paris Saint Germain Ojo cuidado Ojo cuidado Que hay equipos importantes Que han perdido Y que pueden quedar fuera Ascacibar subo 82 Ojo cuidado Ojo cuidado también con eso Porque Ascacibar Es un jugador Es un jugador Que me está gustando Me está gustando Y va a seguir teniendo Muchos minutos En el equipo Stock City Vuelve la Liga Vuelve la Premier Y vuelve Vuelve el ganar Espero Bueno a ver Hemos ganado antes también No es que vuelva el ganar Continuamos ganando Mejor dicho Seguimos ganando Bueno intentamos al menos Debrick va a entrar aquí en el medio De la defensa Y a Firmino Habría que quitarlo Bueno vamos a quitar a Firmino Vamos a Vamos a jugar así Con Salada delantero otra vez Por cierto Por cierto Ha salido bien la apuesta Por jugar ofensivos Ha salido muy bien La apuesta por jugar ofensivos Porque hemos metido Tres goles al Milan Y nos vamos con una buena ventaja De cara al partido de vuelta Vale Tenía que comentarlo Tenía que comentarlo Hemos hecho una apuesta Por el juego ofensivo Y ha salido bien Y ha salido muy bien Partido ahora contra Stock City Volvemos a jugar muy ofensivos Y a ver si está en la clave o no Stock City Victoria 0-1 Justita Muy justita Pero victoria Gana el Chelsea también muy justito Gana el City justito Y el United mete 4 El United mete 4 Vale pues estamos Tres equipos en tres puntos City, Liverpool, Chelsea Y veremos a ver como acaba esto Quedan nueve partidos Nueve jornadas Queda todavía Queda Queda pero hay que ganar Hay que seguir ganando Hay que seguir ganando Ningún jugador de mi equipo En el equipo del mes Y dos jugadores Y el Stock Que acaban de perder contra mí Vaya Vaya Barley El Barley es el siguiente Y entramos ya en el mes de marcio De marcio Sí, en el mes de marcio entramos Bueno, Henderson Se ha convertido en imprescindible Dice aquí Líder nivel 3 Vale, muy bien Perfecto Se celebrará un partido de homenaje A final de temporada Vale, eso ya lo sabemos Con los jugadores que se retiren Sí, sí Eso ya Eso ya lo sabemos De mi equipo no se retira nadie Creo Yo diría que no Vale, vamos a hacer el 11 Vamos a cambiar Jugadores Vamos a dar entrada A los que están En condiciones para jugar ¿No? Veis que de forma Va bastante bien el equipo ahora mismo No estamos teniendo muchos partidos Y eso es bueno Ahora mismo no tenemos partidos entre semana Y eso Nos está beneficiando evidentemente Vale, Firmino Vamos a cambiarlo aquí con Salah Y esta va a ser el 11 que juego Oye, me está gustando esto De la pareja esta Asensio Coutinho Oye, está funcionando bien en el medio Henderson también De hecho, el tridente ese Está funcionando muy bien Oye, y si los jugadores siguen motivados Van a seguir jugando así, eh Yo no tengo ningún problema El equipo está jugando bien Con esos tres en el medio Sigamos jugando así Y sigamos ganando partidos Barley Liverpool 0-4 ¡Pum! Ahí está, tío Ahí está, tío El Arsenal pierde 4-0 Y el Chelsea pierde 3-0 Pero bueno, ¿pero qué es esto? Bueno, 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 bueno El Arsenal pierde 4-0 El Chelsea 3-0 Dime que el City también ha perdido Nah, el City no El City no El City que es el que tiene que perder No pierde Bueno, eh Pierde los equipos que tengo por abajo Y eso, pues bueno Hace que Que yo pueda permitirme Perder algún partido No, realmente no me lo puedo permitir Porque no estoy primero Si estuviese primero, sí Pero no lo estoy Estoy segundo Y estoy a un punto del primero Que no pierde, tío Que no pierde el City No se deja puntos Leicester ahora Y después Champions contra el Milan Pepe Reina ¿Qué ocurre con Pepe Reina? Pepe Reina está en el filial Pero es que no puedo subirlo Si no tengo sitio, ¿no? A ver ¿Tengo sitio? Sí, sí que tengo sitio Sí que tengo sitio Sí que podría Acceder a Reina El problema es que Esta cesión ¿Para cuándo sería? Eh... A ver Esta cesión Si yo ahora la acepto ¿Para cuándo es? Es que si esta cesión Es para el próximo mercado Que tiene toda la pinta Me conviene más Ceder a Reina un año ¿Vale? No sé si me seguís Si voy a ceder en el mercado de verano Me conviene cederlo un año Ahora bien Si lo voy a ceder Ahora en este momento Que no lo creo Pues me conviene más Hasta final de temporada Es que no lo sé No lo sé No lo sé Ya está el tocadillo Pues es un momento De adelantar a Coutinho Yo creo que hemos jugado Ya mucho tiempo en el medio Con estos Oye, podemos variar también ¿No? Tenemos más jugadores En plantilla Que pueden jugar Ascacibar Puede tener su momento ¿Vale? Vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer un poco De rotaciones ¿Vale? Tenemos después de este partido La Champions otra vez Así que si rotamos Bien Eh... Vale, yo creo que esto Es un buen anzo Creo que esto es un buen anzo ¿Vale? No me ha dado su espíritu de equipo Jugamos en casa Contra el Leicester ¿Sabéis? Si no me equivoco No he fallado aún Contra ningún equipo Fuera del Big Six Creo que aún no he fallado Contra ninguno Recuerdo que en la primera vuelta Fallé 5 partidos Y en esta vuelta Ya he fallado 3 Y esos 3 son Arsenal Chelsea y United Sí, sí, sí Es que no he fallado más Es que no he fallado más Leicester No hemos fallado Contra ningún equipo Fuera del Big Six Y el Leicester No es menos El Leicester no es menos Que ellos 1-0 victoria El Chelsea gana United gana El City gana Todos ganan El Arsenal gana también Todo el mundo gana Todo el mundo gana Menos nosotros Bueno, sí, nosotros sí Todo el mundo gana Y nadie pierde Y tiene que perder el City ¿Cuándo va a perder el City? De verdad No lo sé No lo sé Cuando va a perder el City Pero me está molestando ya un poco Bueno, estáis viendo que soy el equipo más goleador Pero sin duda alguna 72 goles El siguiente es el City Que es el primero Tiene 58 solo, ¿no? Y en goles en contra Le tengo 24 Y que menos llevas el Chelsea con 20, tío Tío, estamos haciendo una temporada increíble Estamos haciendo temporada de ganar la Premier Pero es que el City También El problema es que el City también El problema es ese, tío Que el City también lo está haciendo Quedan 8 partidos Quedan 8 partidos Oferta por Jonas Muy bien, perfecto Sí Sí, perfecto Perfecto Sí, me parece muy bien Me importa Me importa muchísimo Jonas, pues lo mismo que he dicho antes Con Reina, ¿no? Si es para el próximo verano, tío Cederlo un año No es la La idea Pero creo que los jugadores Esto no los podía subir Porque no tenía presupuesto, ¿no? O algo así era No lo No recuerdo, ¿eh? No recuerdo muy bien Pero creo que no podía subirlos Porque tenía el sueldo El presupuesto salarial En negativo, ¿eh? En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Fuerte por Viviano Jugadores en lista Sí, me había dicho Lo de la selección Pero bueno, no No tenía ganas de cambiar nada Sinceramente Y Vamos a avanzar un día más Hasta ese partido de Milán Y ahí Lo vamos a dejar Me vais a enseñar algo nuevo Algo que me importe O va a acabar esto ya así Tiene pinta de que va a acabar esto ya así, ¿no? Sí, oferta por Coagliarella Novedades con Reina Me está importando muy poco Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Quedan dos Yo diría que quedan dos Estamos a mediados de marzo Quedan dos episodios Yo creo, ¿eh? Quedan dos episodios Yo creo para acabar la serie Quedan ocho partidos de liga Queda Lo que nos queda en Champions Queda la semifinal de Copa Y quizá la final Y queda la parte decisiva El tramo final de la temporada En la que nos vamos a jugar Los tres títulos Que ahora mismo Tenemos en juego Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós